Música Estamos en Austin, Texas Sí Austin, Texas Austin, Texas Estados Unidos Estados Unidos 13 de junio del 2022 ¿Qué paisaje te gusta? Playa, montaña, bosque, desierto Playa ¿De día o de noche? De día Entonces no le puedo poner cangrejos porque yo sale de noche No importa sin cangrejos En vez de los cangrejos le pongo dos o tres tiburones Sí ¿Nombre de tu papá? Cliserio 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 ¿Cómo es? ¿Con L? Sí, Cliserio Vamos a ver ¿Qué es lo que está causando? Esa tristeza se la quitamos Entonces tristeza ¿Vivo con quién? Con mi esposo ¿Cómo se llama sin apellido? Pablo Y mis hijos Karina Y Janet ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Listo ¿Qué estás dispuesta a retirar hoy? Todo. Le traigo servilleta. ¿Ese es quien San Antonio? Sí. Hoy vamos a retirar. Listo, ¿qué más retiramos? ¿Qué te pone triste? La muerte de mi papá. ¿Qué te pone triste? La tristeza la quitamos enseguida. ¿Qué más? Es muy... enojona o... Ah, no, es que te quitarlo. ¿Muéntico? ¿Enojona, corajuda? Corajuda. ¿Impaciente? Impaciente. Bueno, eso la quitamos enseguida. ¿Qué más vas a quitar hoy? Para que quede como nueva. Aproveche una vez. ¿Hay miedos? Sí, tengo miedo. ¿Los quitamos todos? Miedo que les pase algo a mis hijas. ¿Con quién sigo, Karina? Karina anda ahorita... ...en... 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 ...en Arabia... ...ahorita está allá... ...ellas... ...estás... ...estás estudiando su maestría... ...y ahorita anda por allá... ...haciendo práctica de... ...lo mismo que está estudiando... ...servicio social. Ah, muy bien... ...o sea que ya por ese lado estás tranquila... ...sí... ...nomás... ...sí me preocupó de mi hija... ...esta, ¿verdad? ...que... ...no... ...yo quisiera que ella... ...que... ...agarra su vuelo... ...y se detiene ella... ...ya a tu papá le dijo que... ...ya era capaz... ...que ya podía... ...que iba a salir adelante... ...eso... ...y de mi mamá... ...pues también, ¿verdad? ...yo sé que ella está grande... ...un día... ...un día... ...también... ¿Tu mamá sería urbana? Urbana, sí... ¿Vive con quién? Ajá... ...vive... ...sola, ¿verdad? ...pero ahí están mis sobrinos... ...mi... ...mi hermana... ...lista... ...¿y en qué ciudad vive? Mi mamá ahorita... ...ellos son... ...ella es de... ...de Veracruz, ¿verdad? ...de Poza Rica... ...pero ahorita está en... ...Monterrey porque... ...estuvo un poquito malita... ...de su pie, ¿verdad? ...se enferma de su pie... ...y vino al doctor para... ...estar a... ...sí, a consulta... ...lista... ...bueno... ...¿qué más vas a cambiar hoy? ...no sé si a veces hablo... ...cosas que no debo de hablar... ...con mis hermanos... ...y se molestan conmigo... ...y me dicen que... ...bueno... ...no me dicen a mí... ...sino les dicen a mis hermanos... ...que... ...pues sí que yo soy bien enojona... ...pero... ...a veces... ...le... ...se enojan... ...porque... ...uno... ...yo les digo las... ...la... ...diz que yo... ...pienso que la verdad... ...pero... ...no sé... ...cuántos hermanos tienes... ...somos... ...cinco... ...y uno... ...es adoptado... ...somos seis... ...cuántos hermanos tienes... ...como seis... ...cuántos hermanos tienes... ...listo... ...lo que sí también quisiera... ...que... ...yo tengo muchos años aquí... ...verdad... ...y siempre... ...como les digo a mis hijas... ...mija, yo no me... ...siempre he sido... ...siento que soy fuerte... ...le digo... ...y siempre he sido... Yo no quiero, ay, ¿cómo le diré? Siempre me he querido ser fuerte, le digo, porque si a mí me pasa algo, yo, no, no, no es así. Bueno, me decían, mami, ¿por qué usted nunca, nunca se deprimió, nunca esto? Le digo, mija, le digo, yo pienso que si yo me hubiera dejado deprimir, nadie me saca de la depresión. Y siempre he tratado de ser como fuerte, le digo, pero yo sé en mi interior que yo soy débil y trato de demostrar algo, que a veces que yo sé que sí soy y no soy. Listo. ¿Ha habido algún aborto? No. ¿Tu relación con Pablo es buena o mala? Pues ha sido entre sí buena y mala. Sí, porque antes de que, cuando yo me casé, yo pensé que iba a ser un matrimonio, que no perfecto, pero que nos entendiéramos y siempre hubo que no. Y ahorita, más o menos, no la llevamos así, pero le sigo echando ganas por mis hijas o no sé. ¿Y cuánto llevas con Pablo? Nos llevamos 30 años. Ah, no, no, ya ustedes son hermanos. Sí. ¿Mi hermano Pablo? Mi hermano Pablo. ¿Adoptado? No, ya la vas bien con tu hermanito. Ya, ahorita, pues, no, ya, creo que estoy tratando ya, pues digo, oye, como me dicen, ya te vas a quedar con él, pues yo creo que sí, le voy a estar 30 años, le digo. Ya son 30 años, le digo. Imagínense, media vida con él. Media vida con él, digo, mi abuela nomás ya le gana, sí. Bueno, no ha habido tanta comunicación, pero he tratado yo de ser como dice la mamá. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy para que te vayas nueva para San Antonio? Esta cabeza que a veces me da vuelta de muchas cosas, pienso cosas que no debo pensar. No, no sé. Entonces cantemos la cabeza. Sí, toda mi cabeza. ¿La ponemos otra vez? ¿La ponemos una rubia? No, no, me gusta, me gusta tal como suerte, mi caballera y todo. Porque si cambiara mi cabeza, mi algo, ya no voy a ser yo, ya no voy a, ya no voy a escoger, ya no voy a ser yo, sino. Yo le pondría una cabeza rubia, de ojos azules. No, no, no. Así como estas gringas. No, ya no sería yo. Y no serían, no nacería de mis papás, que yo digo, les digo a mis hermanas, yo si volviera a nacer, escogería a los mismos papás. Porque nos dieron, en todo lo que cabe, todo. Y lo que sí me gustaría más, más también. Y he estado, tengo muchos años aquí, y he ido a escuelas que, a, a aprender inglés y no, nunca. Ah, pero se ha hecho intento. Ahí sí, he hecho intento, digo, ya les digo, no. A veces me digo, ¿por qué no, no he hecho más el propósito de seguir? Ah, pero le han entendido. Imagínate, ya lleva 20 años aquí, ya le han entendido. Sí, con señas, pero sí, me doy a entender. Listo. ¿Algo más? No, yo creo es todo. Entonces vamos a comenzar, a ver qué pasa. Cierra los ojos. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que te afectó. Siéntelo. Y me lo dices. Uno. Dos. Si es de día o es de noche. Tres. Tres. ¿Con quién estabas? Cuatro. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Cinco. Tres. 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 Sí. Vamos a este lado a todos con mi hermano, mi esposo. Que, que, le avisaron a mi hermano que, que mi papá había fallecido. Te tengo una noticia y es buena. Muy buena la noticia que te tengo. Tu papá no falleció. Lo que falleció fue el constal de huesos que él tenía. Porque ese esqueleto necesitaba una bolsa, un estuche. Eso fue lo que falleció. La bolsa en la que tu papá metía esos huesos. Fue lo que murió. Tu papá no. Y ahora podrás dialogar, platicar con él. Porque él es espíritu igual que tú. Salúdalo y pregúntale cómo está. Y repite lo que tu papá dice para que quede grabado. Repite eso que te dices. Salúdalo y repite eso que te aguantaste. Salúdalo y repite eso que te vio. Salúdalo y repite los huesos. Salúdalo y repite lo que pasaba para grito. Salúdalo y repite eso que te empieces. Salúdalo y repite eso que te pones. Salúdalo. ¡Estoy bien, mi amor! ¡Cálmate, mi amor! ¡Cálmate! ¡Estoy bien, mi amor! ¡Estoy bien, mi amor! ¡Cálmate! ¡Todo está bien, mi amor! ¡Sabe que he contido! ¡Sí, papá! ¡Pero si quieres saber qué pasó! ¡Ahí, papá! ¡Ay, si tú no sabes que no estuvimos contigo! ¡Sabe que qué te pasó! ¡Ay, yo quisiera saber qué te pasó ahí, papá! ¡Porque si tú estás presa! ¡Ay, sí! ¡Cálmate para que tu papá te ponga! ¡Qué te puedo decir! ¡Cálmate, mija! ¡Anda abraza a tu papá! ¡Ay, mamacito! ¡Ay, papá! ¡Ay, si no te hubiera apagado! ¡Ay, mija! ¡Nunca te deje! ¡Nunca me dejaste! ¡Aquí estoy! ¡Ay, mija! ¡Ay, mija! ¡Tu hermana y tus hijos estuvieron con los dos! ¡Ay, mija, cálmate, mi amor! ¡Cálmate, hija, cálmate! ¡Cálmate, mi amor! ¡Yo los quiero mucho a todos! ¡Pero ya era mi momento, mija! ¿Entiende eso? ¿Se acuerdan que les decía que yo iba a llegar, que no iba a llegar a los ochenta? ¡Llegó mi momento, mi amor! ¡Cálmate! ¡Disfrutas, mamá! ¡Quieres mucho! ¡Yo estoy con todos ustedes! Siempre estoy con ustedes, los miro y los abrazo, mija, porque ustedes son buenas hijas. Y tus hermanos también. Aunque tu hermanito, Nachito, es así, pero entiéndalo. ¡Quieres mucho! ¡Quieres mucho! ¡Tu hermanito rey se ha portado bien con tu mamá! ¡Con ustedes! Yo estoy bien, mi amor Papá Ay, papá Sí, papá Papacito Cálmate, mija Cálmate Aquí estoy Sí, pero voy a estar con ustedes En tu cuerpo está nadie, mija Lucía hizo todo, mi amor Todo lo que ella pudo Te digo, era mi momento, mija Pero te acuerdas esa noche que les dije que las quería Yo me fui bien, mija Me fui bien Y estoy bien Mira, hoy estoy contigo Y siempre he estado Siempre he estado contigo Te acuerdas ese día Que estabas acostada Y te hablé Sí, bueno, mija Me fui a despedir Pero Sabía que tú Tú eres fuerte Tú eres fuerte Que soy fácil, soy fuerte Perdón Pero a veces me 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 No, mija Yo eres fuerte Mira Siempre estás estado sola Y estás aquí Y sigues estando, mija Echándole ganas Tus hijas están bien Y siempre van a estar bien, mi amor ¿Eh? Carinita está bien Ella tiene que ser su vida Ella va a estar bien Donde esté Y va a lograr su sueño, mija Y vas a ver Tú estás bien orgullosa de ella Y Yarlene también va a salir Va a salir, mi amor Cuando tú vienes Yarlene Eh El agua, mija Va a volar, mija No te preocupes Ella va Ella va a estar bien Cuando vienes Va a hacer Lo que ella quiera hacer, mija Pero Ella va a salir Sí No te preocupes Trata de vivir, mija Va con Pablito Mi Pablito, mija Dile que lo quiero mucho Y que te cuide mucho Y que no las deje nunca, mija Pero no las va a dejar, mija Él sí Pero va a estar con ustedes Él es así, mija Entiéndelo Él es así, callado Pero las quiere Y Hermanita Lucia Sí va a ver a tu mamá, mija Va a ver a tu mamá Vas a ver Tu mamá va a venir Va a venir a verla Mija Va a venir a verla Tiene mucha fe Y vas a ver Que un día Que la vas a tener Y va a abrazar Pero, hermanita Pero, hermanita Para tu mamá Pero dile que no se preocupe Que no me puedo ver, mija Pero Que yo la quiero Y que siempre no está con ella Y que no se preocupe Ella va a llegar un día Un hombre Que la haga feliz No te esté preocupando Todo llega a su momento, mija Ya te digo, mija Llegó mi momento Y me fui feliz, mija Porque, mire Que tú llegaste Aunque no me miras Pero tú llegaste, mija Y tu hermanita Tu hermanita no me pudo Me irá a abrazar, mija Pero me vio Me vio Que estaba bien tranquila Dile a Silvia Que no se preocupe Que no se eche tampoco la culpa Ella estaba enferma, mija No me podía ver Y yo sabía Y yo sé que Que todos ustedes Estaban al pendiente mío Y Silvia no pudo, mija Pero estaba enferma Tu hermana, Fran También, mija También estaba enferma, mamá Pero ustedes fueron, mija Vivieron ahí Pero no te preocupes Por esa foto Que me hubieras enojado Yo no te reclamo nada, mamá Sí, mija Yo no te reclamo nada, mija Ese día estaba enojado Pero no por esa foto Te pongas triste Mírame, mija Mírame en cada foto Que me mires Y vas a ver que estoy contento Tú me dejes de mirar las fotos, mamá Oye mi voz Así pasó, mamá Pero... Pero... Pero ponte a pensar Me escuchas en mi voz Escuchas en mi voz Y no te culpes No te culpes Porque... Que pisas tú Que... Que... Todo eso Y que si yo me imaginaba Que yo me iba a pasar eso, mamá Nadie se imagina nada, mija Vives el momento Y yo viví el momento, mija Aunque tu madre Era corajuda, mamá Pero ha cambiado mucho Ahora es... Alguien diferente Las quiere mucho Ella bien también Me quiere a su... Me quise a su manera, mamá Pero me quiso Mira Yo la escogí Ella va a estar bien Ella se va a curar de su piel Ella va a estar bien Y cuando me lo saco Va a saber que está contigo Va a estar contigo Con tu mamá Pero... Sé feliz, mamá Y también Sé feliz Viva la vida Lo más que se pueda, mija Y los niños también Esa copia, mija Parece Se parece todo a tu hermanita Pero ella va a estar bien No te preocupes Si su papá no viene Ustedes le están dando todo No, el amor El amor Como tú dices Ay, ¿a qué le falta? El amor lo tiene de ustedes Si su papá no O la mira, mija Pero ustedes Tú Pablo Pablo Y mi Pablito Lo quieren, mija La quieren mucho Al niño también Y se preocupa Por ustedes Por tú Por la niña, mamá Ella quiere mucho A la niña Y ella Ella no va a ver Va a ver a la niña No estoy preocupada Por eso Sí, papá Sí, papá Eh, mira De aquí de adelante Échale ganas, mamá En tu trabajo En todo, mija Siempre voy a estar contigo, mamá Mi niña Sí, papá Sí, pastuchillo Sí, mija Eres mi tío Siempre querido lo mejor Para ustedes Siempre Pero Ya, mamá Ya, mamá Quítate esa lágrima Y Quítate ese pesar En el pecho, mija No me gusta verte así, mija No, papá Yo quisiera Yo quisiera, papá Pero Sí, pero Me pongo a pensar en ti ¿Qué pasó? Pero ya te dije, mamá Ya te dije Era mi momento, mija No pasó nada No pienses nada, mamá No pasó nada En el hospital Me fui bien, mi amor Lo que sí Me acordé de ustedes Es que no las miré, mamá Pero No las miré Pero ahí estaba con ustedes Las estaba mirando Y sentí Feo, mija Feo Porque Yo no quería, mamá Yo no quería Que Vela sufrir A nadie De tu madre No quería, mamá Pero Pasó, mi amor Pasó, mija Y todo va a estar bien Y todo va a estar bien Mi chiquita Tú siempre estás preocupada De nosotros, mija Y siempre vas a estar preocupada Por tu mamá Pero Mamá está bien, mamá Mamá va a estar bien Sigue te echando más ganas, mija Sí, papi Ahora cálmate, mi amor Y sigue Sigue el camino, mija Un día Un día otra vez Tú me vas a volver a ver, mi amor Y sabes Yo voy a venir a encontrar, mija Pero trata de vivir bien No te preocupes Y ya no piensas nada malo, mija Mi chiquita Mi mariquita Sí, papá Sí Ay, mi mariquita Ay, mi mariquita Pero aquí estoy abrazado, mi amor Papito Aquí estoy contigo, mija Irá Siénteme, mija Irá No estoy golpeando aquí Aquí estoy, mija Sí, papito Acálmate, mi amor Ay, mi chiquita Ay, mi mariquita Mi caprichoncita Sí, papito Aquí estoy, mi amor Cálmate, mija Cálmate Cálmate Sí, papito Aquí voy a estar, mija Aquí voy a estar contigo No te preocupes por nada Aquí estoy Y voy a estar siempre, siempre Cuando me necesitas aquí voy a estar No estoy aquí presente Pero estoy en mi espíritu, mija Mi espíritu, aquí estoy Contigo Y siempre va a estar, mi amor Y siempre va a estar, mi amor Sí, papito Cálmate, mija Mucha gracia, mi amor Mi chiquita Ay, papá Cómo te quiero tanto, papá Yo también, mija Yo siempre las quiero Y siempre las voy a querer Y siempre va a estar contigo Ya no llores Ya no llores Ay, papá Dale un beso a tu hermanita Lupita Dile que la quiero Que estoy con ella Porque ella es fregona Ella va a salir de esto, mamá Ella va a salir adelante Y todo lo que ella quiera, mija Ella va a salir No te preocupes por ella Ella es bien fuerte ¿Eh? Bueno, es chingón Sí, pa Bueno, entonces, mira Ahí está Todas las cosas que le pasan Pero ahí está, mija Yo sé que sí Ella también siente feo, mamá Que no No me se despide de mí Pero yo la vi Y la miré, mija La miré a ella Yo sé que ella sufrió mucho también De que ella quería ver a mi mamá Pero Yo hablaba con ella Por teléfono Y yo sabía que ella Que si un día esto me pasaba, mija Ella iba a salir adelante Porque ella es bien fuerte Porque ella es bien fuerte Tú también eres fuerte Pero a veces te caes, mamá Pero te levanta, mija Papito Bueno Entonces, mija Tú quieres mucho a tu hermana Y le ayudas en todo Entonces, mija Ya, mamá Ya cálmate Sí Estoy bien, mija Estoy bien Sí, papá Y dile a la doña Que no se preocupe Que yo estoy bien Que todavía no es el momento de ella Todavía necesita ver a su hija Y la va a mirar Va a ver cuando la mire No, hombre, mija Todavía le falta mucho, mija Yo todavía no vengo por ella Pero voy a venir La voy a venir a La voy a venir a encontrar Así como le dije En su sueño, mamá Voy a venir a encontrar Y a ustedes también Porque ustedes son mi familia Siempre me he preocupado por ustedes Y siempre me voy a preocupar Y siempre voy a estar ahí Sí, mamita Ya, mija Cálmate, mi amor Ya estoy más calma Te quiero mucho, papá Yo también, hija Yo también Yo también las quiero mucho A tu hermano rey Dile que gracias Que siempre lo quise Aunque nunca Si no iba a verme Pero lo quiero, mija Lo quiero como a tu hermanito Nachito Es corajudo, mija Pero vas a ver Va a cambiar Va a cambiar ese chiquillo Enojoso Así como a tu hermana Vas a ver que va a cambiar Van a cambiar Por bien, mamá Por bien de tu mamá Van a estar más al pendiente de ella Vas a ver Porque voy a venir a saber Voy a venir a ver mis sueños Y sus sueños De ella Vas a ver Le voy a decir Que tienen que estar más al pendiente de su mamá Pero yo no los quiero Me los quiero llevar todavía, mija A nadie A nadie, mija Ya les dije Cuando llegue el momento, mija Pero falta mucho, mija Yo voy a venir por ustedes Los voy a encontrar Y nos vamos a encontrar Otra vez, mamá Y vamos a ser La familia que siempre Quise ser con ustedes Y soy, mamá Y todavía Estoy con ustedes Ya te dije Ahora Ya, mamá Ya me voy No te vayas todavía Que en serio Que te tengo trabajo Mi hija vino hoy A cambiar algunas cosas Ella quiere regresar Como nueva A San Antonio Como nueva Ah, lo que quiera Yo le ayudo a mi hija Hágalo de una vez Usted sabe Que es lo que ella quería cambiar Ella quiere a partir de hoy Ser paciente Tolerante Alegre Feliz Sexy Sensual Romántica ¿Todo qué le gusta? Mi hija siempre ha sido así Mi hija ha sido así Pero A veces le da vergüenza Ah, no, no, no ¿Quién te da vergüenza? Ay, papá Ay, papito Cómo te quiero Ay, mi hijita Ya, mi hija Estoy bien ¿Te entiendes, mamá? ¿Por qué no quieres entender? Ay, papá Es que Sin pensar Mi hija Ya te dije Era el momento Mi hija Era el momento Sí, papá Ay, papá Sí Yo sé que Yo sé que nos habías dicho Pero no estábamos preparados Porque yo viajé Esperándote que te iba a encontrar Que te iba a abrazar Que te Te iba a dar Este cariño Este cariño Pero sabes que Mi cariño Te quiero tanto Mi hija Yo sé Yo sé, mi hija Pero ya Ya, mamá Cálmate Ya, mi hija Ya te dije Es el momento, mi hija Era el momento Ya te dije Nos vamos a encontrar Pero ahorita no Pero ahorita no Pero ahorita no, mi hija ¿Eh? ¿Eh? Y todo va a cambiar, mi hija Vas a ver por ti No te preocupes por nada ¿Ya? Ay, mi mariquita ¿Te acuerdas cuando estaba chiquita? Ay, pa Pues sí, a veces Pa, un poquito Bueno, mi hija ¿Te acuerdas cuando Nos sentamos afuera Viendo a las estrellas? ¿Y qué les contaba cuantos? Sí, pa Bueno, mi hija Qué bonitos cuentos, ¿no? Mira Todo eso Que les Cuando yo me sentaba Con ustedes Era pa' que Todo eso Se quedaran con ustedes Aquí Aquí, mi hija Aquí Pa' que tuvieran Bonitos recuerdos míos ¿Tú tristes? Irás tú Mamá vive llorando Pensando ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Ya, mamá Me pasó Porque ya era el momento ¿Eh? ¿Quieres que te hable fuerte? No, pa Si quieres te hablo fuerte ¿Quieres que me enoje contigo? No, pa Bueno, entonces, mamá Todos esos bonitos recuerdos Recuerdos, mamá Siempre lo van a tener Aquí en su mente Sí, pa Bueno, mi hija Nada más Acuérdense De esos momentos bonitos Todos los recuerdos Bonitos Que les dejé Y para mí Eran todos ustedes Y siempre le dije a su mamá Son mis hijas Y esto Es todo para mí ¿Eh? Así como tu mami ¿No? Ya no sientas ese pesar No pasó nada ahí Y ya te dije Es el momento Todo llega al momento, mija Todo llega al momento Y tienes que entender eso Sí, pa Bueno, entonces Ya no sientas ese pesar Olvídate Todo llega al momento Me llegó el momento Acá estoy En la luz En la luz Bien bonita, mija Que un día Ustedes van a estar aquí Conmigo ¿Eh? Pero ya no es así, mamá Ya no, mija Ay, papito Es que te quiero tanto Yo sé, mamá Yo sé Que tú me quieres mucho Siempre has estado Pendiente de mí Y de tu mami Bueno, entonces Échale ganas Está su mamá Y su mamá Las necesita Fuertes No débiles, mija No débiles Porque si tú eres débil No le ayudas a tu mamá Para nada Cierto, pa Bueno, entonces, mamá Tienes que ser fuerte Y siempre Tú eres fuerte Siempre has sido fuerte ¿Eh? Siempre ¿Eh? Todo llega al momento, mija Y solo Dios sabe Porque no Estuviste ahí conmigo Pero sí estuviste, mamá Sí estuviste ¿Viste ese multo Que estaba ahí? Bueno, entonces, mamá ¿Me despediste? ¿Me viste? Yo estaba ahí Abrazándote Estaba ahí Con todos ustedes ¿Eh? Con tu mami Esa doña Esa doña Que tenía un feo Un carácter bien feo, mamá Pero no Ya, mija Ya Tu mamá ya Es otra ¿Eh? Pero no te preocupes ya, mija Ya, mamá Ya 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 Bueno, entonces ya Olvídese eso Y siga adelante Porque todavía tiene sus hijas Tiene que ver sus nietos ¿Eh? ¿O no quiere ver a nietos? ¿Eh? Sí Cuando ellas Cuando ellas quieran Bueno Un día va a llegar el momento Y vas a estar bien contenta Con esos nietos que tengas Esa huerejita Vas a ver Va a cambiar Esa huereja Ella va a cambiar, mamá Ya le dije Ya hablé con ella, mamá ¿Eh? Ya hablé con ella Esa huereja ¿Eh? Yo quiero todos mis nietos, mija Ustedes saben, mija Que todos mis hijos Mis nietos Eran mis hijos, mamá O no Sí Y no te preocupes por Samuel No pienses en él El día, un día, mija Se va a acordar todo Que tú le ayudases Y va a venir, mija Te va a pedir perdón Ay, papá Sí Va a venir, mija Te va a pedir perdón De lo malo que ha hecho él Si quiere venir, que venga Pero tú pienses que venga ¿No? Eh, papá Como quiera yo lo quiero Y mi sobrino Bueno, mamá Me va a venir Te va a pedir perdón Un día No te preocupes No te preocupes ya ¿Eh? Ahora Cálmese Cálmese Cálmese, mija Sí, papito Que olvide todo Todo Ese pesa que tiene Ya le dije Sí, pa Bueno, entonces Adelante, mamá Todo va a estar bien Todo, mija Porque somos cerones, ¿no? Sí Bueno Los cerones son los chingones, ¿no? Sí Bueno, entonces Usted Hace una chingona, mamá ¿Eh? Mira ¿Qué me pasó, mija? Mis familias se alejaron, mamá Pero mira Tuve otra familia Que solo ustedes Y era todo Todo Era para mí Ustedes, mija Eh Aunque sí, vale, mija Pero Eso no, mija Mi familia Era mi familia Ustedes, mija Tu mami Desde que la miré Yo la quise, mija Ya les platicé la historia, ¿verdad? Sí Bueno, entonces, mija Eh Esa doña Eva Se va a mí, Aira Y fue mía Hasta donde Hasta que Dios Ya me llamó, mija Eh Pero ella va a estar bien Eh Ya Calmada Bueno Entonces Siga lo que está haciendo Y va a ver que le va a ayudar aquí A donde vino Sí, pa Bueno Dice que ya Y comienza a llorar Ay, pa Ay Pues sí, pa Es que No quiero tanto Pues sí, mija Yo sé que me quieres Pero Ya, mamá Siempre vas a querer Y donde yo esté Siempre vas a estar conmigo Yo te quiero Eh Te quiero Y yo sé que tú me quieres Y ahora Trate que le ayude Trate que le ayude Niña No te hay Chillando Pareces una vieja Parecía Parecía Que en serio Porque ya cambió Ya tu hija se está riendo Sí, pa Ay Parezco Siempre ocurre El de mi papá Ay Pues sí, mija Tendría que estar alegre Eso Sí Alegre, mija Que me dolió la pata Que andaba quejándome Que a partir de hoy Clicerio mueve el esqueleto Con Pablo Sí, mami Que sí Una segunda luna De mí Con Pablo Clicerio Sí Mi Pablito Ese Pablito Que es cabezo Pero No Quiere mucho a mi hija Eso Quiere mucho a mi hija A sus hijas Entonces que tu hija mueve El esqueleto A partir de hoy Sí Va a andar ahí bailando Changleando ¿Verdad, mija? Sí Si usted lo dice así Ay, ¿cómo de que no? ¿Eh? Así cuando yo bailaba ya Eso Yo también bailaba Me escondía Pero bailaba, mija Oye, Clicerio ¿Con pota picuda? No, eran unos zapatillos ahí Ay Feos Pero Ay, yo andaba changleando Ellas no me miraban Me escondía Sí Yo bailaba, mija Pero me escondía Pero no, mamá Eh Ya te dije Tienes que echarle gana Sí, papito Eh Ese amor que usted tiene Conmigo Ahí siempre va a estar, mamá Y yo también ¿Eh? Entonces, Clicerio Te encargas de despertar a tu hija Bien feliz Bien contenta Bien alegre Sí Ándale Mi hijita Ay, mija Ya me voy Pero no olvides Cuando llegue el momento Voy a venir por usted Pero todavía no, mija Bueno No, todavía no Pero Sea feliz, mamá Y todo va a estar bien Eh En su trabajo va a estar bien Con su mamá Con sus hermanos Su sobrino No les hagas caso Tú has dado todo, mija O no Sí, papito Bueno, entonces Ya me voy a ir, eh Porque ya me están esperando Allá mis papás Mira Y mamá ya dice Ya vente Dice Ya vente Porque acá Acá estamos Solos Yo fui por ti Porque ya Ya quería que estar aquí Conmigo Eh Yo que ya Ya me querían, mija Tus tíos Todos, mija Mi familia Por eso te digo, mamá Voy a venir Pero todavía no, mamá Disfruten Sean felices, mija Eh Sé feliz, mija Sí, pa Ya, ¿qué es esa? Esas tonteras que tiene La cabezota esa que tiene Sí, pa Bueno No me quisiera ir, mija Pero ya Ya me están hablando Ya me estaban jalando las orejas Tu abuela Tu abuelo Tus tíos Mira, mira, mira Mira, ya me están jalando, mija Ya me voy, eh Eh Ya me voy, mi amor Cálmate ya Eh, ya me voy Te quiero Las quiero a todos Ahí les dices Que se porten bien Sí, papito Bueno Adiós, mija Un día nos vamos a volver, mamá Pero Siempre Estoy contigo Con tus hermanos Mira, mira Ya me están jalando Sí, pa Sí, ya me están jalando, mija Ya, ya me voy Ya, ya, ya Ya me voy, yo voy Te quiero mucho, mija Adiós, mija Adiós, mamá Adiós Adiós Bueno, Marilena Ya puedes despertar Como la Marilena Más feliz de todas Ahora se va a mover el esqueleto Ay, no hay papá No voy a llorar No voy a estar llorando Es que quiero mucho a mi papá Ya él dijo que a partir de hoy Bien sexy Bien romántico Bien sensual Mija No te dije Que ya estuviera llorando Mija Sí Entojé Todavía estoy aquí Y no me puedo ir porque Sigue llorando Déjame ir Déjame ir Mija Sí Pero déjame ir Mija Déjame ir Si tú sigues así No me dejas ir ¿No quieres que sea feliz allá? Sí Es doce mija Es que me duele el pecho Sí mija Pero todo va a pasar mija Todo Déjame ir No me vas a dejar ir Quisiera que te quedaras conmigo No mija No No puedo quedarme aquí Tengo que irme Porque tus abuelos me hablan Allá están tus abuelos Ahí está mariquita Esta chaparra Que tiene un buen corazón Que tiene un buen corazón mija Pero no mamá Me tengo que ir Déjame ir ya ¿Me vas a dejar ir? ¿Me vas a dejar ir? No quisiera pa Pero sí yo sé que tienes que estar allá pa Bueno entonces No chilles ya Ay papito Ya no chilles ¿Eh? ¿Ya no chilles? Chilles de alegría pa ¿De alegría? Pues bueno chilles de alegría Pero ya me voy ¿Eh? Ya me voy mija Ahora me voy mija Ya no chilles mija Ya no Ay mi chiquito Me voy mija Me voy Ya no chilles Ya no Ya me voy Adiós 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 Mira Mira Nada más me descuido Ya estás llorando Ya vas a volver a llorar ¿No te dije? No me puedo ir mija No me puedo ir Si tú sigues así Ya no llore mija Estoy bien Estamos bien ¿Eh? Ustedes van a estar bien Ya me voy Porque apenas voy Ahí a la entrada Y me regresan mija Sí pa No quieres que yo me vaya No Pero ¿Qué voy a hacer aquí Si ya No tengo cuerpo? ¿Eh? ¿Cómo vas a ver así Si no tengo cuerpo? ¿Cómo vas a mirar? No me puedo mamá No puedo así No puedo vivir así No puedo vivir así ya Ya Diosito me llamó Mija Ya Diosito me llamó Y ya te dije Era el momento Déjame ir ya Vaya con su hermanita Y abrácelo muy fuerte Abrácelo muy fuerte Mis chiquillos El niño también Mija El niño va a cambiar Vas a ver Dale tiempo Mija Todo cambia Ellos van a cambiar Apenas están empezando Mija Sí pa Bueno entonces Ya le dije Ya me voy Y usted no me deja ir ¿A qué quiere que yo me quede? ¿Y pa qué quiere? ¿Me quiere? A ver dime A ver dime ¿Pa qué me quieres? Pues yo sepa Bueno entonces Me voy Yo siempre estoy con usted Ya no llore Vaya allá abajo Y vaya a ver a su hermana Que su hermana Está esperando Está ansiosa Si tú hablas conmigo Ir a ir Ir otra vez Dígale que hable A ver si habló conmigo Con su chello Dígale que habló con su chello Y que va a ver a su mamá Dígale Va a ver Un día va a ver a su mamá No tarda mucho mija Va a ver a su mamá Dígale Que la quiero mucho Y que siga adelante Ella es chingona Que ella va a salir adelante Con sus hijos Sí pa Bueno entonces Ya me tengo que ir mija Porque ya me están hablando Ya le dije Ya me están hablando Y usted no me deja ir Y quiere que esté Todavía aquí Echando chisme ¿Qué chisme? Ya 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 me cansé De puro chisme en suyo Nada más está ahí Llore y llore Tan siquiera que me contara algo Algo bueno No No me cuenta nada Bueno Nada más vive llorando Llorando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya le dije ¿Qué pasó? Era mi momento Y me fui Y ya Ya no he vuelto atrás ¿Oyó? Sí Bueno entonces Ay mi chaparra esta Mi prieta Mi chiquita Ya me voy mi amor Te quiero mucho mija A todos ¿Oíste? Ya me voy Ya me voy Ahora sí me voy Porque ya me están hablando Irá 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 Sí Ya Tranquilita Tranquilina ¿Cómo dije? Tranquilita Ándale tranquilina Ya Va Me voy Me voy Ya no me regrese Para atrás Si no vengo Le voy a jalar las orejas Aquí Aquí No Bueno entonces Ya me voy mija Cuídese Adiós mija Adiós Le invito a mi papá Bueno esta experiencia Hay que compartirla Sí Listo Entonces vamos a compartir Esta experiencia Y vamos a suspender ya Para darte la copia De la película ¿Qué le quieren mandar decir A tus fans A tus admiradores? Estoy muy Feliz Contenta Emocionada ¿Por qué se habla con mi papá? Bueno entonces Pedimos Esta grabación Hoy desde Austin Texas O en español Austin Texas 13 de junio del año 2022 Hasta la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.